En un ambiente festivo se otorgó el Premio Estatal de Artesanías Hecho en Hidalgo 2024. Ahí el titular de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social, Ricardo Gómez Moreno, entregó incentivos económicos para los creadores de las piezas más destacadas del certamen. Esta actividad, que fue coordinada con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías Fonart, premió a 49 personas con una bolsa de 170 mil pesos, donde la principal ganadora fue Leonila Hernández Hernández de Yagualica, quien recibió 10 mil pesos. Gómez Moreno subrayó el compromiso de esta administración con las personas artesanas, con quienes se trabaja de la mano, tanto en concursos como este, como en la entrega de programas para la mejora de talleres, obtención de materias primas y capacitación, así como la apertura de nuevos espacios de venta. En esta edición se inscribieron 172 personas artesanas de todas las regiones del estado, quienes participaron en las categorías de alfarería y cerámica, textiles, fibras vegetales, talla en madera, metalistería, cantería y lapidaría. Incrustación de concha de abulón y materiales diversos. Por su parte, el director general de Fomento Artesanal César Monroy Vega destacó el trabajo coordinado con el Gobierno de México a través del FONAR.